es una nueva y enorme posibilidad preguntarnos, buscar, reflexionar y analizar de manera crítica estos hechos que forman parte de la historia reciente de nuestro país con sus luces y sombras en este marco invitamos a dirigir unas palabras a Nilda Munú Actis Goreta hacedora de este mural que desde el 6 de marzo está en nuestra localidad en realidad empezó mucho antes a a concretarse pero terminaba así como lo vemos a partir del 6 de marzo pero las manos que trabajaron no son solamente las mías trabajó mucha gente que se fue acercando y cada uno como son todos los murales poniendo lo que sabe hacer uno gestiona, el otro pega todos estos pedacitos el otro corta el otro hace más mosaiquitos cada uno tiene su rol y hace lo que le gusta hacer y también es muy importante que la gente que trabajó en este mural durante mucho tiempo no fue convocada para hacer esto sino que se fueron acercando poco a poco creo yo porque fundamentalmente el tema los convocaba porque son gente que que no viene de ser muralista ni de ser súper mosaiquista sino que el tema los convoca y viene y aprende o sea que el mural también los sirvió para que se hayan formado varios mosaiquistas del pueblo que podrán seguir haciendo y por el otro lado agradezco al ex intendente o del art y al actual Pablo ahí sí porque siempre me dijeron que sí en la presentación de este proyecto y nos dieron los materiales para poder hacerlo esto es como una de las cosas mejores que nos suceden con este mural tiene un tema que es complicado que es doloroso que alguna gente niega otra lo sufrió en carne propia tiene desaparecido sus hijos sus padres en la cumbre tenemos que sepamos creo que seis desaparecidos que son muchos me emociono bueno este entonces si bien la temática es compleja hay gente que traspasa esa barrera y se anima y se anima a poner su forma de de pensar y viene y pega un mosaquito para mí fue dificilísimo dificilísimo a través del tiempo poder llegar a esta imagen porque no no lograba no lograba yo hago un mural estudié eso siempre hice eso y no podía hacer un mural con el tema de los desaparecidos porque sin duda era demasiado dolor bueno hasta que surgieron los pájaros y que son nuestros desaparecidos de la cumbre y de otros lugares del país muchos y acá estamos fue largo el proceso fue muy largo pero lo hicimos terminamos y queda este espacio para siempre como espacio de la memoria para el pueblo de la cumbre que recuerda a sus desaparecidos y pido para ellos un fuerte aplauso porque hoy podrían estar acá ¡Presente! 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 No se olviden nunca de la historia ni un solo día porque no podemos volver a repetir semejante dolor buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! 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 Gracias.